Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico. Vamos a noticias con calle de hoy, que es 29 de septiembre y es viernes y Philip se aleja de Puerto Rico, así que no parece que será mayor el efecto, pero sí vendrán algunas lluvias, así que hoy Elizabeth Robaina nos tiene la información ya mismito, pero al menos eso tenemos. También importante hoy, el Senado Federal va a presentar un proyecto sobre el tema, presentó un proyecto sobre el tema del estatus de Puerto Rico y vive el ELA. Estados Unidos se ha convertido en el defensor del ELA. El ELA no tiene defensores en Puerto Rico, más allá de José Luis Dalmau y ahora Pablo José, pero ciertamente el ELA de no tener defensores, ahora tiene defensores en el Congreso, específicamente en el Senado Federal. Y Larry Selhammer será el candidato del PNP a la Comisaría Residente en Washington, el Mundo básicamente ha confirmado que están en negociaciones con él, con Larry Selhammer, para que éste aspire. Vamos a noticias con calle de hoy, arrancamos con la dispensa de energías renovables. Se supone que estos contratos de energía renovable hubieran arrancado hace tiempo ya, pero no acaban de arrancar y pues ahí está, están atrasados. Y ahora pues se dice que van a finalmente hacerlo, pero mañana se supone que es el último día para que arranquen estos contratos de movernos a esa energía renovable, los 11 contratos grandes y demás que no acaban de arrancar. Mientras que el Senado, perdón, debo decir, Salud Federal está pactando para que el IMA de Fajardo pueda venderse, que haya un comprador, mientras que Puerto Rico se está convirtiendo en una jurisdicción de abortos, donde vienen de Estados Unidos a Puerto Rico a abortar, porque recuerde que Puerto Rico pues tiene una situación particular de que no hay regulaciones al aborto, mientras que pues los estados, muchos estados están restringiendo para que se pueda abortar, básicamente prohibirlo completamente, porque estamos hablando de dos meses y tres meses de embarazo, a los dos y tres meses de embarazo, pues ya tendría que no poder abortar después de eso. Y por eso en Puerto Rico, como hay, puedes venir en cualquier momento, puedes abortar en Puerto Rico, particularmente hasta las 26 semanas que es que se hacen los abortos en Puerto Rico. Después de eso no hay ninguna prohibición, pero supuestamente pues no se realizan, ¿verdad? A menos que sea porque peligra la vida de la madre, etcétera. Así que eso pues está en el nuevo día de hoy y Puerto Rico históricamente ha sido una jurisdicción donde han venido lo que llaman el turismo de abortos. Ok, y por si acaso, como ya he dicho, ¿verdad? Yo creo que se debe regular el aborto, particularmente después de cierta cantidad de semanas, aunque siempre he planteado que el derecho, obviamente sobre el tema, pues debería ser discreción de la mujer hasta cierta cantidad de meses, dos, tres meses. Es una cosa diferente a seis, siete meses, ¿verdad? Tres meses, cuatro meses quizás, pero eso de que pueda hacerse ilimitadamente, pues yo honestamente no lo entiendo. Vamos a las portadas de los periódicos. En primera hora hay un contraste de visiones tras mensajes de Jennifer González y la verdad es que primera hora creo que se tiró al charco aquí. Miren la portada, miren la, ¿verdad? Después de ese choque de visiones, ahí primera hora, miren la foto de Pierluisi. Pierluisi le sale al paso a Jennifer González, la foto de Pierluisi todo es baratao y Jennifer González, pues lo más bonita. Así que típicamente, ¿verdad? Las líneas editoriales de los periódicos, tú sabes cuáles son cuando tienes la foto. Así que en la foto, escogieron la foto de Pierluisi destruido, terrible, la foto de Jennifer González firme y potente. Así que pues ahí creo que la línea editorial de primera hora, pues ya está trazada. Y veremos a ver cuando salga la encuesta del Nuevo Día, para que veamos. De hecho, la portada del Nuevo Día, lo mismo, sin utilizar millones de dólares para mitigación de erosión, o sea, los millones de dólares que se están perdiendo o no utilizando bajo el gobierno de Pedro Pierluisi. Así que estas líneas editoriales bastante obvias y derecho tienen y para eso es. Obviamente, así que el vocero en ruta a las candidaturas, los diferentes partidos ponen sus reglamentaciones para las diferentes candidaturas. Cambia el juez, en el caso de Wanda Vásquez, esto fue reportado por nosotros primero ayer, y es que pues el juez Marzoach, Arias Marzoach, pues no va a poder continuar en el caso, porque hubo un conflicto con uno de los abogados que él tiene listado. Los abogados de defensa utilizaron un bufete de abogados, donde aparentemente crearon un conflicto, y el juez pues se inhibió por prudencia y dejar que otro juez sea el que vea el caso. Va a ser a puerta cerrada el caso de Alexis Alicea Torres. Este es el individuo que presuntamente violaba a su hija. El testimonio de la hija va a ser cerrado, así que obviamente para que ella pueda hablar de lo que pasó, lo que vivió, el infierno que tiene que haber vivido esta joven. Le erradicaron cargos una madre de un niño ahogado en patillas que dejó jugar al niño solo la madrugada en una piscina, mientras que una mujer apuñaló a otra en la sala de emergencias, Dios Santo, en la zona de Juana Díaz. También en el Congreso un proyecto sobre el tema del estatus de Puerto Rico, específicamente un proyecto sobre el tema del estatus que incluye a Lela, y esto José Luis de Almau lo lleva buscando tiempo y obviamente con esto José Luis de Almau va a aspirar a la gobernación de Puerto Rico intentando plantear que él tiene los contactos en Washington para conseguir los fondos y demás y que la guerra del PNP pues ha dado vida al Partido Popular. Solo dos pueblos entregaron los datos de la erosión costera y por si acaso de la portada del Nuevo Día, de nuevo sin utilizar los millones de dólares para erosión y solamente dos pueblos entregaron los documentos para conseguir los fondos y fueron los pueblos de Vegabaja y Cabo Rojo, los demás pueblos pues los 42 otros pueblos costeros que tiene Puerto Rico no entregaron los datos. Lo mío es trabajar, dice el gobernador, no hablarle a las gradas, mientras que Ramón Luis Rivera se fue con Jennifer González. Había planteado anteriormente que iba a quedarse neutral, esta vez pues no se tiró de neutral, sino que se tiró al medio y está con Jennifer González Full, al igual que con Ricardo Rosselló, cuando estuvo Ricky Rosselló también el alcalde de Bayamón se fue con Ricky y no con Pedro Pierluisi. Ahí hay diferencias históricas entre Andy Guillemar alegadamente, ¿verdad? Y Ramón Luis Rivera lo que se ha dicho alegadamente, ¿verdad? Y le hemos pedido al alcalde que no dé una entrevista, pero no ha estado disponible para entrevista con nosotros, pero vamos a ver si hoy está disponible el alcalde Ramón Luis Rivera. Rivera Cruz. Ok, hay una actividad de lo más cool y esto es un servicio público, me parece interesante, es un Shine the Woman Meetup, el evento más esperado por las mujeres profesionales y negocios, y es de lo más interesante esta actividad. De hecho, una compañera de nosotros de aquí, de Jaguar Media, va a estar allí. Así que Shine Business and Professional Women es un espacio en el cual, a través de educación e inspiración, ayudan a mujeres profesionales a brillar en sus respectivas carreras para celebrar su quinto aniversario. Este año las mujeres profesionales tendrán una experiencia única en el evento cumbre de Woman Meetup, que es el viernes 3 de noviembre en el VIP Cinemas del Distrito de Convenciones. Un día para profesionales y expertos en diferentes temas proveerán herramientas que ayudarán a las mujeres profesionales a alcanzar sus metas, información y detalles en www.shinewomanpr.com, shinewomanpr.com. Mujer profesional que me escuchas, no te pierdas la oportunidad de ser parte de la comunidad de mujeres empoderadas y apoderadas en Shine the Woman Meetup. Ok, vamos a lo próximo. Como les mencioné, solamente Vega Paja y Cabo Rojo entregaron los datos para conseguir los fondos de mitigación de erosión costera, mientras que el hospital IMA sigue todavía a la venta. Los federales están ahí básicamente pactando para que puedan vender el IMA de Fajardo y estamos pendientes de lo que pueda pasar en este caso. A mí me parece simplemente increíble que todavía a estas alturas no se haya resuelto eso. De verdad, es para pelo. Hablando de situaciones de la mujer, aún sacando los costos del embarazo y el costo farmacéutico, a la mujer le cuesta mucho más cuidar su salud que a los varones. Y los países ricos están importando cada vez más enfermeras de países pobres, dejando a básicamente países pobres sin la capacidad de tener enfermeras y enfermeros. Esto, por ejemplo, utilizando este ejemplo, esto es de un artículo de Quartz bien interesante donde plantean que están dejando a Filipinas sin enfermeras, por ejemplo. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Estamos pendientes de la tormenta tropical Filip, que nos va a pasar cerca de Puerto Rico, va a pasar bastante lejos. Elisade Robaina tiene los datos ya mismo. Echame la bendición, que tengan un día productivo.